Wow, es increíble, he grabado el vídeo, me he dejado la voz porque lo estoy grabando después del directo y eso y no he grabado el audio. No se ha grabado el audio porque no le ha dado la gana, porque nos vamos a engañar. No sé por qué se ha quitado el micrófono y no se ha grabado el audio y ya está, solo se ha grabado el vídeo. Vamos a ver si vais a poder ver el top de hoy, del 30 al 21, también vais a poder ver información de PES 2018 y poco más. Aquí Yuri comentándome por qué hay cosas. Y nada más, lo siento mucho y espero que no vuelva a ocurrir. Gracias. 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 Gracias.